El 20 de junio del año pasado fue la constitución de nuestra cooperativa, así que bueno, oficialmente cumplimos ya un año de aquel día, no solo la constitución de nuestra cooperativa, sino también del inicio y del crecimiento de muchos sueños y de muchos proyectos que acompañaron este inicio de esta cooperativa. Y la verdad, más que felices ver plasmado hoy tantos logros y que nuestras metas realmente se están cumpliendo. Ese 20 de junio, yo recuerdo también, e incluso cuando se hizo la presentación había muchos sueños, pero había muchas incertidumbres también de qué iba a pasar. Ahora creo que ya son certezas porque la cooperativa marcha muy bien. Sí, así es. En aquel momento era un proyecto que realmente no sabíamos que si iba a funcionar y cómo iba a funcionar, pero hoy en día realmente está funcionando muy bien. Tenemos muchos, bueno, los productos son realmente bien aceptados por toda la población, por el mercado en general, así que más que felices. Bueno, contame un poco del festejo que van a organizar, que va a ser este fin de semana, ¿no? Sí, así es. El día de mañana, el sábado 29 de junio, vamos a realizar una cena aniversario en el Club San Jorge. Esta cena es más que nada para agasajar a todas aquellas personas que han prestado su apoyo y su colaboración con nuestra cooperativa. Es un gesto de agradecimiento por tantos favores recibidos. Claro. Hablemos del proceso de crecimiento de la cooperativa. Hoy recordamos que se había iniciado con la capacidad hasta 12.000 litros de proceso diario de leche que habían arrancado ustedes con un estimado. Había también, como todo, un problema estacional que era la leche, hacerse la leche. Bueno, contame un poco cómo están hoy, cuántos litros procesan, si, digamos, la leche ya llega ahora bien a la cooperativa. Bueno, la planta está preparada para elaborar 12.000 litros de leche diarios. Cuando iniciamos en el mes de febrero, estábamos procesando alrededor de 5.000 litros una vez a la semana. Muy poco. Eso era, como vos dijiste, por el problema estacional, también nuevos en el mercado de la industria láctea, entonces se hacía difícil conseguir la materia prima. El día de hoy ya estamos trabajando de lunes a sábado un promedio de 8.000 litros diarios, lo que eso refleja también que estamos consolidados como empresa láctea y que los productores también están confiando en nosotros y en nuestros productos, así que están apostando a trabajar con nuestra cooperativa. Y contamos ya que proveen exclusivos algunos de ellos a la cooperativa, ¿no? Sí, así es. De los seis productores que estamos trabajando, tres nos brindan su materia prima de manera exclusiva. Bien. Incluso también eso permitió ampliar la gama de productos porque incluso se han ya hecho producción de productos nuevos como el caso de crema, ¿no? Sí, así es. Dentro de la variedad de los quesos que nosotros teníamos, ampliamos a la crema, como vos decís, y también muy solicitado por la gente el queso por salud, así que también esta semana hemos lanzado al mercado nuestro queso por salud. Sabemos que no es una situación fácil la que estamos viviendo en el país, pero el tema comercialización, ¿cómo lo están manejando? ¿Es aquí regional? ¿Ya también lo tienen hacia otras provincias? Bien. Estamos colocando nuestros productos en lo que es la ciudad de Brinkman, como siempre, Morteros, Porteña y San Francisco, y también nos hemos expandido a Ciudad de Córdoba, Provincia de Tucumán y Provincia de Santa Fe. Muy bien. O sea que ya también el volumen de comercialización ha aumentado, ¿no? Sí, tal cual. Tenemos distribuidores que, bueno, ellos vienen, buscan nuestros productos y se encargan de ellos mismos de colocarlos en su mercado, en su provincia. ¿Está dentro de lo que habían planificado ustedes, digo, los pasos a seguir en la cooperativa? Sí, tal cual. La idea de expandirnos a otras regiones, a otras provincias, era un objetivo que teníamos en mente, así que, bueno, poco a poco se va cumpliendo. ¿Siguen con la misma cantidad de trabajadores dentro de la planta? Sí, así es. No se ha incorporado ningún otro trabajador. Seguimos con la misma cantidad desde el inicio. Sí están trabajando a lo mejor dos o tres horitas más, pero seguimos con la misma cantidad de personal. Vemos que entonces la familia, ¿no? Porque es así, la familia de la Nueva Esperanza va creciendo, tanto en lo personal también, Melina, pero, digo, va creciendo y a paso sostenido en una, como decimos, en un mercado que es difícil y en una situación económica difícil, ¿no? Sí, así es. La verdad que estamos muy felices. Nuestro gran proyecto que inició en noviembre de, cuando lanzamos a conocer nuestra cooperativa en noviembre, que ahí dimos a conocer todos nuestros proyectos, realmente se están cumpliendo como lo teníamos pensado, así que sí, súper felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!